hola y bienvenidos a mi canal de youtube nuevamente mi nombre es belén y os traigo una historia he abierto esta sección que se llama no vayas al bosque y aquí pues os traeré historias para que no queráis ir al bosque no aquí os traeré historias de personas que han desaparecido de forma muy extraña en los bosques casi todas son en eeuu lo siento de aquí no he encontrado mucho pero todas son muy interesantes hoy os voy a contar una que es muy famosa creo que es de las más conocidas y es por lo raro de todo el suceso básicamente bueno todas estas son raras me escucharéis decirlo un montón de veces vamos a hablar de steven kubaki y de cómo desapareció y reapareció mucho tiempo después no voy a decir más nada ya ya está vamos a escuchar ya la historia comence ah era 1978 aquí es donde vamos a situar la historia un joven llamado steven kubaki estaba estudiando en una universidad católica llamada hope college estudiaba alemán e historia steven era muy apasionado por hacer de todo le encantaba esquiar le encantaba ir a la montaña le gustaban los deportes extremos ser una persona con muchísima vida que no se cansaba nunca básicamente como si fuera poco resaltaba bastante porque en esta universidad la gente era muy conservadora lo que también les hacía bastante más tranquilos de lo que era steven pero esto lo ponía en la situación de ser el chico divertido así que decidió ir a esquiar porque amaba esquiar en la febrero y va a la montaña a practicar esquí sabiendo que steven era incansable y amaba este deporte piensa que tal vez nadie quiera acompañarlo y decide que para no ser bueno aquella persona que dice más sigamos no sé qué insiste a los demás piensa pues sabes que mejor voy solo avisa a sus amigos y a su familia pero nadie se preocupa porque es algo que él hace muchísimas veces como digo es un deportista nato y se va a esquiar a una zona del lago de michigan qué pasa aquí que aquí se encuentra el triángulo de michigan qué es esto pues uno de estos famosos triángulos donde desaparece la gente o pasan cosas raras él va a esquiar sobre el borde del lago así que está dentro de este área dentro de este triángulo pero bueno todos podemos creer que son tan solo supersticiones o sea mucha gente va a esquiar allí avisa como digo a su familia a sus amigos y todos le dicen vale nos vemos mañana justamente para este entonces la gente que se ocupa de cuidar las montañas los forestales o lo que sea que hay en eeuu que se encargan de esto habían marcado con unas vallas justo donde acababa la parte que se podía esquiar y comenzaba el lago básicamente porque había nevado muchísimo y esto era como una medida de seguridad porque os cuento esto de que la zona estaba cercada pues bien porque resulta que los forestales estaban recorriendo la montaña cuando descubren que en uno de estos cercos que habían puesto para delimitar que nadie cayera al río encontraron unos palos de esquí apoyados pero no hay ninguna persona cerca al día siguiente de que esto sucede y de que steven no vuelve a su casa la familia llama a los amigos y preguntan si sabe algo de él pero él no está en la universidad no está por allí y ellos no saben nada de steven así que la familia decide hacer el reporte de persona desaparecida la policía une esto junto con haber encontrado estos palos de esquí en aquella zona y creen que steven pudo haberse perdido en ese área porque justamente estaba esquiando por allí que tal vez habría saltado la valla y se hubiera caído al lago o que algo hubiera ocurrido que se hubiera perdido la montaña que se hubiera desorientado o lo que sea con la búsqueda centrada en este área como se contaba en historias anteriores rastrían la zona un millón de veces el problema es que no hay huellas cualquiera que haya estado la nieve sabe que las huellas perduran ahí bastante tiempo que cuando uno pisa la nieve se hunde haciendo una fina capa de hielo y estas huellas se quedan allí es no desaparecen al momento no es como algo que pueda desaparecer así tan rápido es una marca bastante dura lo que quiero decir con esto es que las huellas de steven acaban justo donde empezaría el lago en el otro lado ahí a partir de ahí ya no hay más huellas es como si se lo hubiera tragado la tierra hubiera desaparecido de alguna forma ahí justo ahí o sea no hay más marcas y esto es algo sumamente extraño siguen rastrando la zona y vuelven a pasar por el mismo sitio donde encontraron los palos de esquí y hallan la mochila de steven junto con sus esquís puestos allí lo que hacen las cosas aún más más siniestras porque esa mochila no estaba allí habían pasado por allí un montón de veces y esa mochila la mochila de steven no se encontraba allí los esquís tampoco sólo estaban los palos el equipo de rescate piensa que tal vez lo pasaron por alto por alguna razón que no comprenden no tienen ninguna explicación a esto pero siguen sin encontrar ningún rastro más de steven no tiene sentido que sus cosas estén ahí la verdad es que no pero como digo no tienen ninguna respuesta pasa tiempo no encuentran nada y la única respuesta respuesta que pueden darle a esto es que tal vez steven cruzó la valla cayó al lago y se hundió allí y seguramente esté en el lago pero no pueden hacer nada porque está todo congelado la mayoría acepta esto como la posible respuesta a lo que haya pasado con steven y no tienen nada más después de esto pasan 15 meses o sea un año y pico muchísimo tiempo el padre de steven está en su casa cuando de repente escucha que alguien pica en la puerta quien pica en la puerta es steven su padre no lo puede creer él ya había dado a su hijo por muerto vamos que había pasado un año y pico estaban ellos creían que se había hundido en el lago y había muerto allí pero estaba en la puerta tiene ropa que no es la que llevaba y parece muy desorientado comienza a hablar con su hijo y a preguntarle qué había pasado le explica que lo creía muerto le dice el tiempo que ha pasado pero steven no no entiende nada él dice que no puede ser que haya pasado tanto tiempo su padre tiene que enseñarle el periódico para mostrarle la fecha en la que están pero steven no recuerda absolutamente nada no no sabe lo que ha pasado finalmente el padre le dice es que donde tú has desaparecido además está muy lejos de aquí cómo ha llegado dime dime algo en lo cual yo pueda pues creer apoyarme o no sé intentar demontar la historia de lo que ha ocurrido steven le explica a su padre que se ha despertado en un campo a 60 kilómetros de casa de su padre pero bastante cerca de casa de la hermana de su padre se ha despertado allí sin saber qué le había pasado sin recordar absolutamente nada pero cuando se levanta reconoce el área y se dirige a casa de su tía y es su tía quien lo lleva hasta la puerta de casa de su padre y que no recuerda más nada como digo tiene ropa que no conoce tiene una mochila igual a la que tenía cuando se fue a esquiar igual a la que habían hallado allí al lado de sus palos de esquí pero aparte de esto no puede decir nada para como de todo esto abre en la mochila y encuentran un montón de tickets de tren de autobús de diferentes sitios del país de san francisco de yuta de un montón de lados es como si hubiera estado recorriendo todo el país durante esos 15 meses que había estado desaparecido dentro tiene gafas unas zapatillas nuevas tiene 40 dólares en efectivo no recuerda absolutamente nada no sabe de dónde han salido todas estas cosas no puede explicarlo pero parece que ha estado por todo eeuu lo que sí siente es que le duelen mucho las piernas que se encuentra cansado como si hubiera estado corriendo una marazón y entre todas estas cosas se encuentra una camiseta de la marazón de michigan y él había sido uno de los participantes cosa que tampoco recuerda pero ahí está la camiseta con el número y todas esas agujetas en el cuerpo steven no quiere contar su historia a los medios la verdad es que no encontraréis que él relate esto a los medios no quiere hablar de ello porque no recuerda y porque parece perturbar lo bastante la idea de que pudo haberle pasado y porque no se acuerda aparte de todo esto steven tiene le han hecho un corte de pelo o sea tiene el pelo como recién cortado el padre también le pregunta que quien te ha cortado el pelo quien te ha visto tal vez con ropa de esquí o sea de dónde ha sacado todo esto pero no tiene ninguna respuesta para dar steven no recuerda absolutamente nada aparte de esto que os cuento no se sabe nada más de que puedo pasarle a steven kubaki como digo él no ha dado entrevistas no quiere hablar del tema y esta es toda la historia por hoy como siempre si os ha gustado el vídeo dejar un like suscribiros al canal para ver más contenido como este muchas gracias a los que me apoyáis gracias por estar allí y hasta la próxima adiós